¿Qué onda amigos de Youtube? ¿Cómo están? Bueno, pues ahora les traigo el unboxing de la película Valiente de Disney Pixar Esta película consta de 4 discos, como pueden ver es como una edición especial, algo por el estilo Totalmente nueva, esta película ya salió el año pasado, en el 2012, no recuerdo muy bien la fecha Como pueden ver, aquí tenemos la Disney Pixar lanzamiento 2012 Esta película dura 95 minutos aproximadamente Especificaciones, audio 7.1 y español 5.1, subtítulos inglés y español Como pueden ver, aquí tenemos los 4 discos, disco 1 Blu-ray de la película El disco 2 es el DVD normal, con material extra, el disco 3 es la copia digital Y disco 4, material extra, algunas escenas de la película, como pueden ver aquí tenemos La película no la he visto, me la recomendaron, me dijeron que era entretenida, estaba más o menos bien Y más que nada es para la colección, como pueden ver tiene el Slim Cover Aquí lo tenemos, no normal, nada tan importante Aquí tenemos la película, tenemos la caja, totalmente nueva, como pueden ver aquí tiene el plástico aún Hagamos el unboxing para ver qué contiene Veamos qué contiene adentro la película Creo que está bien en la presentación de los discos y cosas así Espero que no nos decepcione No sé ni de qué abre la película, yo nada más vi, me dijeron que estaba entretenida Y pues dije, pues me la traigo para la colección, más que nada No soy tan fanático de películas de niños y cosas por el estilo Pero pues, para la colección Todo lo que venga vale la pena Como pueden ver, le quitamos el plástico Aquí lo tenemos Totalmente nueva Veamos el contenido de la película Veamos, veamos Aquí lo tenemos Como pueden ver Aquí tenemos, ya saben, la típica propaganda de cosas Este es uno de un juego Para Xbox, Playstation 3 Creo que de Mickey Mouse, algo así No sé Aquí tenemos otro folleto de Ah, el juego de Valiente Que también está para Playstation 3 Nintendo Y Xbox Aquí tenemos el código Para la copia digital Aquí como podemos ver Dice que no lo No lo tiremos Ni cosas por el estilo Aquí está el código Aquí tenemos la presentación Este viene siendo el ¿Qué viene siendo? Este viene siendo el disco de la película El Blu-ray normal, creo Este viene siendo el DVD Creo ¿O no? No hay que decir si es el DVD Aquí tenemos la copia digital Y este viene siendo Material extra de la película Como pueden ver Está para la presentación Por la parte trasera Viene una fotografía Como pueden ver De la protagonista No sé ni cómo se llame La chavilla esa Pero Pues Espero que esté buena la película Espero no me decepcione Y como les digo No la he visto Tenía tiempo sin hacerles algún Boxing de película Y decidí hacer este Ya sé que tiene tiempo que salió Pero pues De algo a nada Tengo algunas que he comprado Pero no he hecho los unboxing Proximamente los haré Bueno amigos Si les haya gustado Cualquier cosa comenten Y saludos a todos Sobres amigos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video